Hoy en horas de la mañana la Superintendencia de Servicios Públicos intervino a Endupar. La empresa hemos decidido intervenirla con el fin de salvarla, de aportar, de fortalecerla y para mejorar el servicio a favor de todo el pueblo de Valle del Paso. ¿Hasta cuánto tiempo va a estar intervenida la empresa? Pues es muy difícil decir uno en un mes o en dos meses o en seis meses o en un año. Esto depende del análisis que hagamos el primer mes o dos meses, el diagnóstico, para conocer ya más profundamente los problemas reales y hacer un plan de mejoramiento y de ejecución de las acciones que hay que hacer para salvarla. Entonces es muy difícil planear uno, pero yo supongo que puede ser en un año, ojalá antes. Lo que queremos es fortalecer la empresa, superar los factores que han dado, las causas que han dado origen a la intervención y devolverla fortalecida y consolidada y blindada para que no vayamos a entregarla y después vuelva a caer en la misma situación. La orden de intervención fue formalizada mediante la resolución Superintendencia de Servicio Público Domiciliario el 2 de marzo, previo concepto favorable de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico sobre la toma de posesión. La resolución de la superintendencia indica que la empresa está incursa en las causales 59.1, 59.7 de la Ley 142 de 1994, relacionadas con la incapacidad para prestar los servicios y la suspensión o riesgo de suspensión del pago de las obligaciones mercantiles. En otros aspectos, Mdupar presenta el siguiente estado. En materia financiera no cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a largo plazo. Registra un nivel de endeudamiento cercano al 36,5% al cierre del 2021, al tiempo que su rentabilidad neta fue negativa con menos 9,56%. Se calcula que posee deudas por alrededor de los 30.000 millones de pesos que incluyen pagos pendientes a proveedores, pasivos laborales atrasados, deudas por impuesto y compromisos con corposesar. La prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado presentan deficiencias e incumplimientos recurrentes en la gestión de los componentes financieros, comercial, tarifario, técnico-operativo y administrativo que conllevan a un riesgo inminente en su prestación en el corto y mediano plazo. La empresa tiene inversiones pendientes por ejecutar por más de 97.000 millones de pesos, ya que ha actualizado los recursos para cubrir sus costos y gasto de operación y administración. Pese a las acciones de inspección, vigilancia y medidas de control realizadas por la superintendencia, en Dupar continúa presentando riesgo en el indicador único sectorial. En la gestión empresarial, fue clasificada en riesgo alto y mediano alto. En la medición del indicador único sectorial, realizado por la superintendencia en los años 2020-2021, respectivamente. No, pues hay problemáticas financieras, hay unas acreencias, hay una situación de deudas que la ponen en riesgo, unas deudas que tiene la empresa, incluso con el sector privado, y corremos el riesgo de que le metan el embargo y que se queden con la empresa. Como agente especial, la Superservicios designó a Germán González Leal, quien asume la representación legal de Endupar y deberá estructurar un esquema de solución empresarial. La medida también ordena la suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión. Una persona que conoce el tema, trabajó en el acueducto de Bogotá, sabe de agua, sabe de administración. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques